Esto no es radio por 99.3 Esto ha sucedido en diferentes ocasiones, incluso cuando se han reunido los líderes políticos para hacer los consensos necesarios para llegar a esas leyes. ¿Ocurrió con la reforma del sistema eléctrico o el pacto eléctrico? ¿Ocurrió antes de eso con la reforma constitucional del 2010? ¿Hubo intentos de que esto ocurriera con el Código Penal? Entiendo que pronto se llegará a un consenso. Pero hubo un consenso que es histórico para la República Dominicana por haber sido de manera unánime y es la votación de la ley de extinción de dominio. A mucha gente las veo muy contentas por la autorización, por la aprobación de esta ley, que ya pasó por la Cámara de Diputados, que ya pasó por el Senado y que ahora está en el despacho del Poder Ejecutivo para que éste pueda vetarla o votarla y promulgarla. Sin embargo, la misma todavía tiene algunos fallitos, pero es la ley posible. Hay que garantizar que en la República Dominicana el Estado de Derecho se mantenga. Y antes, evidentemente, hay que felicitar a Alfredo Pacheco por haber conseguido ese logro de llegar a un acuerdo con todos los partidos políticos y que esta ley se pueda aprobar de la manera que se hizo. Sin el liderazgo de Pacheco esto hubiese sido imposible. Usted puede decir de él muchas cosas, como las decimos todos. Todos son funcionarios públicos, tienen muchos años en la función pública. Pero él está ahí cumpliendo un rol y si no hubiese sido Pacheco el presidente de la Cámara, muy difícilmente esta ley hubiese pasado. Y era una ley que el Poder Ejecutivo quería. Entonces, al César lo que es del César. Ahora vamos con la ley. ¿Qué es la ley de extinción de dominio? Para que usted tenga conocimiento pleno de a qué se abocó el Congreso, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, y ahora tendrá que abocarse el Poder Ejecutivo. La ley de extinción de dominio explicada en un ejemplo es que, por ejemplo, Quirino Ernesto Paulino estaba en la República Dominicana y fue acusado de narcotráfico. Pero luego hubo una solicitud de extradición. Y fue enviado a los Estados Unidos para ser juzgado en los Estados Unidos. Como una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho, entonces llega a la República Dominicana y ya no tiene ninguna deuda con la justicia dominicana. Y bien es que en la República Dominicana le fueron incautados, muchos de ellos nunca llegaron a sus manos porque fueron en buen dominicano despalotados por los funcionarios públicos que tenían la obligación de protegerlo, pero los que se encontraron están ahí y tuvieron que ser devueltos. La ley de extinción de dominio lo que busca, entre otras cosas, es, por ejemplo, que si una persona se declara culpable en otro país, en otra jurisdicción, y asume y admite un hecho que es punible también en la República Dominicana y sobre el cual haya adquirido bienes en la República Dominicana, sin una sentencia en la República Dominicana, estos bienes podrán ser incautados. Por eso se llama la extinción de dominio. O sea, que se acaba tu poder sobre el dominio de tus bienes. El problema es que esta ley de extinción de dominio no solamente funciona para narcotráfico. Hay una serie de delitos que están catalogados en la ley de extinción de dominio como aquellos que pueden ser precedentes a una acción de la extinción. Hay fallos en la ley que fueron corregidos, muchos de ellos muy importantes, como por ejemplo el declarar que esta ley no es retroactiva. Vamos a ver por qué se pensaba que era justo colocar la retroactividad de la ley de extinción de dominio en la misma ley. Resulta que la República Dominicana ha firmado tratados internacionales que establece que la corrupción no perime. O sea, que no importa qué tiempo pase, la corrupción siempre podrá ser perseguida. Pero incluso esos tratados internacionales que se han firmado a estos fines han establecido que no perime siempre y cuando sea después de la aprobación la firma de estos tratados internacionales. O sea, que la ley sigue no siendo retroactiva. Y por ende, no va a ser retroactiva la ley de extinción de dominio a partir de ahora respecto a los delitos precedentes. El problema principal que tenía esta retroactividad era que en la República Dominicana hay una desorganización que va en la sangre, que va en el ADN del dominicano y que no necesariamente un dominicano pueda ser juzgado por esta desorganización. Y es, pregunta para usted, usted tiene la documentación que avala una transferencia de, por ejemplo, 3, 4 millones de pesos que usted hizo hace 10 años. Usted guarda cada papelito de aquella casa que usted compró hace 20 años. No. Usted guarda los documentos de los vehículos, 3, 4 vehículos que usted ya tuvo y vendió. No, 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 no. Ese es el problema que tenía la retroactividad de la ley de extinción de dominio porque además se conectaba con una lista de cuestiones que debía cumplir la persona para poder considerarse la buena fe. Esto también fue eliminado. De hecho, fue eliminado el título completo que establecía los requisitos que una persona debía contener para poder considerar que su venta, o su compra, perdón, fue de buena fe. Porque en las leyes de la República Dominicana se establece que el tercer comprador es de buena fe. Dígase, ejemplo otra vez. Honey tiene una casa, pero Honey no la quiere vender y supongamos que Dios no lo quiera, envejece y tiene Alzheimer. No, ojalá, ah, ojalá que envejezca, pero ok, Alzheimer no. Sus hijos, de manera fraudulenta, venden una propiedad sin haber llegado el procedimiento legal que debe llevarse para declarar a una persona interdicta y venden la propiedad a una segunda persona. ¿Interdicta qué es? Interdicta es que no puede tomar decisiones y que, por ende, hay que nombrar a una persona que va a tomar las decisiones. Una persona que dicta por ella. Exactamente. Lo que era el papá de Britney. Entonces, esa segunda persona que compra, si vende, la tercera persona que compraba se consideraba un comprador de buena fe. Y ese comprador de buena fe no podía quitarse del bien porque lo había comprado en buena fe y simplemente se juzgaba a quienes lo hayan vendido de manera fraudulenta. Otro ejemplo que puedo darles sobre esto es algo que pasa muchísimo, es que reviven muertos en la República Dominicana porque eso lo hacen a cada rato. Resucitan. Te reviven un muerto y cogen ese muerto y lo ponen a vender una propiedad. Es una persona que se hace pasar por un familiar que ya falleció, va a la Junta Central Electoral, saca una cédula, saca un título de una propiedad que muy probablemente usted no haya hecho la determinación de herederos y vende esa propiedad. Y al momento de usted hacer su determinación de herederos se encuentra con que aquella propiedad que era de su familiar y que pasa al patrimonio de los causavientes ya no existe dentro del patrimonio. Eso es lo que se hacía regularmente dentro de la ley para los delincuentes, para cumplir con los elementos de la ley, era tomar la propiedad, sacarle título de propiedad con una cédula falsa. La vendían a un segundo y luego ese segundo la vendía a un tercero. Esto sucedía ipso facto. Una pregunta. ¿Eso no está tipificado como crimen? Es tipificado como crimen, claro que sí, pero la venta tercera se considera comprador de buena fe. Digo yo, la resurrección no está tipificada como crimen. Sí, claro que sí. Y como milagro también. Todo lo que ha ocurrido anteriormente es un delito y puede ser penado por la ley. Pero el tercero comprador de buena fe no se le podía endilgar la responsabilidad de los delitos precedentes que se habían cometido. Y por ende, el bien permanecía en manos del tercer comprador de buena fe, que en este caso es el segundo, el segundo comprador de buena fe. Y se juzgaba a las personas en restitución, y se les demandaba en restitución para que devolvieran los bienes que habían recibido en cambio para traspasar el inmueble. Lo normal que ocurría era que a quien se le vendía, al tercero que se le traspasaba, era precisamente quien había organizado el crimen. Y la ley de extinción de dominio llamaba a que ciertos delitos precedentes eliminaban la presunción de la buena fe. Esto se eliminó porque precisamente, señoras y señores, la buena fe según la ley se presume y no hay que probar la buena fe. Se eliminó la lista de condiciones para asumir la buena fe. Tercero, se eliminaron algunos crímenes precedentes, y en esta ocasión quiero buscarlos para no pecar, para no pecar de ignorante. Este segmento está, mira, pecar, resurrección. Es muy religioso. Me siento en semana. Por ejemplo, el artículo, los numerales 6, 26 y 30 del artículo 6 de la ley de extinción de dominio donde se hacía la lista de cuáles eran los delitos precedentes sobre los cuales podía operar la ley de extinción de dominio, se eliminaron tres. Se eliminó el robo agravado y se eliminó la manipulación de mercado, dígase, entre ellas, el monopolio que es considerado según la Constitución ilegal. Pero la pregunta que uno se hace es... ¿El monopolio ilegal? Ilegal, inconstitucional. ¿En este país? Sí. Pero fíjate tú, ¿qué cosa más? Resulta que en esta ley se eliminan estos tres ilícitos penales, pero la pregunta que se hace todo el mundo respecto a esta eliminación es ¿por qué se eliminan estos tres y no se eliminan otros que no tienen absolutamente nada que ver con los delitos precedentes que están contenidos en la ley de lavado de activos? Porque se supone que la ley de extinción de dominio viene cercamente, se acerca a lo que es el objetivo de la ley de lavado de activos. Muchas personas incluso establecían que la ley de extinción de dominio ni siquiera era necesaria y que lo que había que hacer era una modificación a la ley de lavado de activos para incluir aquellos crímenes que una persona fuera del país admitía y que al llegar al país se quedaba con sus bienes porque el Estado le corró y le hurtica que una persona que haya cometido delitos en la República Dominicana pero que sean crímenes internacionales y que por ende en otras en otras fronteras pueda ser juzgado llegaba a la República Dominicana pero en esos lugares no había comprado nada no había no había adquirido nada no tenía ningún dinero en banco y es muy fácil para los Estados Unidos en dado caso que es el principal socio de lucha contra los crímenes y la corrupción de la República Dominicana no tenían problema porque no le tenían que quitar nada porque no había no había corrompido el sistema financiero de los Estados Unidos pero aquí sí y esa ley de extinción de dominio buscaba eso pero también buscaba que una persona que haya hecho un robo magnífico grande exorbitante se fuera del país lograra evitar ser juzgado porque ustedes saben que también está lo que existe lo que es la perención de la acción penal si una persona se va del país y lo declaran en rebeldía años después podrá regresar a la República Dominicana y ya no podrá ser juzgado porque ya perimió la acción penal y la ley de extinción de dominio busca claro se venció como cuando usted tiene una comida y se vence ya eso no se puede comer pues efectivamente esa persona ya no puede ser juzgada y entonces en la ley de extinción de dominio se establece que esta persona si regresa pueda ser nuevamente juzgada pero con lo que tiene que ver con la extinción de su dominio pero la ley también establece que si una persona se desaparece digamos una persona juzgada por narcotráfico se fuga como al efecto ocurrió con un narcotraficante famoso que ustedes vieron en las noticias hace poco el último gran narcotraficante que fue perdido por las autoridades dominicanas y que luego fue apresado en Colombia y se va a Estados Unidos se establece en la ley de extinción de dominio que esta persona que evada la ley y se vaya imagínense que no haya sido apresado en Colombia y luego extraditado a los Estados Unidos sino que simplemente desaparece de la faz de la tierra los bienes que haya dejado en la República Dominicana podrán ser incautados por las autoridades por otro lado la ley de extinción de dominio establecía que solamente o primer grado tenía que mediar una sentencia no era simplemente la decisión de un fiscal ese fiscal tenía que ir a un tribunal de primer grado y en ese tribunal de primer grado se le autorizaba a hacer uso de la ley activar la ley de extinción de dominio y establecía que se podía apelar solamente en la corte de apelación pero no hablaba de casación esto era al debido proceso establecido en los articulados de la constitución que establece que hay tres niveles de justicia en la República Dominicana y que hay decisiones que deben y pueden ser objeto de recurso y se agregó en esta modificación a la ley para llegar al consenso que además de una apelación ante la corte de apelación luego de la emisión de la sentencia de activación de la ley de extinción de dominio podrá también irse a la Suprema Corte de Justicia y solicitar una casación de la decisión luego de que ocurre esto entonces nos preguntamos ¿para qué sirve la ley de extinción de dominio entonces? ¿podríamos estar de acuerdo con que lo que se necesitaba era una modificación a algunos articulados de la ley de lavado de activos que permitiera ampliar el margen de efecto de la ley de lavado de activos? es posible es probable sin embargo extinción de dominio como término al parecer era necesario para potencias extranjeras que tienen relaciones y cooperaciones penales internacionales con la república dominicana que existiera en la legislación dominicana y es por esto que en el día de ayer la embajada de los Estados Unidos en la república dominicana felicita al estado dominicano y le dice ahora sí vamos a luchar contra la corrupción y el crimen organizado una pregunta claro cuando se apresó no aquí sino en Colombia a César Emilio Peralta alias el abusador se dio indicios y el mismo expresó que su su objetivo en la su negociación era que su familia digase su esposa se quedara con sus bienes bajo este nuevo régimen que pasan con los bienes de César el abusador en caso de ser procesado en otro país como la república dominicana ya no tiene proceso en contra de César el abusador al parecer porque los delitos por los cuales está siendo sometido en los Estados Unidos son los mismos por los cuales se sometería en la república dominicana los bienes incautados que se se supone le pertenecían a César el abusador estaban en manos de otras personas que han sido juzgados por lavado de activos y fueron decomisados aquellos que se encuentren a nombre de César Emilio Peralta deberán permanecer a nombre de César Emilio Peralta y por ende entrar dentro del patrimonio de su esposa si la tuviese si sus hijos y sus hijos porque el problema es que todavía no se ha identificado si realmente él estaba casado o junto o entre casa como dicen pero el caso es que se va a quedar con sus bienes como quiera si si así es igual como pasó esta ley le deja todo su cuarto a César el abusador igual como pasó con Quirino Ernesto Paulino sin embargo no pasa lo mismo con Figuero Agosto ¿por qué? porque Figuero Agosto tenía una identidad robada que no era la propia y de por sí ya ahí había un delito precedente ustedes sabían eso digo perdón no sabíamos que saben que Figuero Agosto no se llama Junior Martínez se llamaba aquí entonces tú puedes ser narco con tu nombre eso es y si eres juzgado en la República Dominicana vas a tener que entregar los bienes por lavado de activos pero si pero si yo soy narco a mí lo que me conviene es entregarme a la DEA exacto si si te puede convenir entregarte a la DEA y si lo haces y lo logras si lo haces entonces la República Dominicana a partir de ahora ya tendrá esta ley de extinción de dominio bajo la manga y te dirá te descubrimos si pero te digo por el caso de César porque supone que esta ley ya pasó eso era antes porque recuerda que ya no es retroactiva la ley pero que dijo Brito que ya pero ya no es retroactiva otra de las cosas importantes para si si no era lo que quería saber entonces ya lo narco lo descubrimos le tenemos su cosa lo político también si así es corrupción ok entonces elusión fiscal exacto lo que no pagan sus impuestos muy bien los tigres tráfico de personas tráfico de personas y quien más está también todo lo que tiene que ver con extracción de materiales no permitidos todo lo que tiene que ver con eso ok excelente hay una una serie de delitos precedentes para la ley de extinción de dominio de los cuales repito se quitaron tres entonces los demás permanecen ahí yo tengo que buscar una lista grande una lista como de treinta de los villanos más o menos otra cuestión importante ya la dije pero quería puntualizar terrorismo terrorismo está financiamiento del terrorismo exactamente muy bien está la parte de la buena fe la parte de la buena fe señores es importante que va junto con el resucitar y también totalmente pero la buena fe porque la buena fe lo que hace es proteger al serio proteger al que no ha cometido ningún delito pero que por alguna razón no lleva un digamos un récord de las cosas que ha hecho por ejemplo usted puede tener muchas personas esto pasa más de lo que ustedes creen en los campos hay empresarios grandes empresarios con mucho dinero que toda su vida se han manejado con dinero en efectivo porque diariamente manejan dinero en efectivo por ejemplo un productor es de leche vamos a ponerle el nombre de Don Polo Polo la leche Don Polo produce leche y tiene vaca y chivo vamos a decir que en cabrera Polo la leche tiene vacas y todos los días sale una cantidad de litros de leche que son vendidos como que dicen lo que tira los litros fue así como que ay Jesús mi amor que son vendidos muchas gracias que son vendidos a una lechera muchas gracias y se paga se lo venden a la codal y esta persona no lleva este dinero al banco sino que lo guarda debajo del colchón y sigue produciendo leche y al otro día tiene más dinero dos millones tres millones cuatro millones y resulta que cuando él va a comprarse su camioneta en efectivo él se aparece con su cuarto en efectivo en una funda y ya no puede hacer eso ya no puede hacerlo porque la ley de lavado de activos establece un límite a la compra con efectivo lo cual desde el principio hemos establecido que es inconstitucional porque el dinero en efectivo es la moneda de curso legal y a nadie se le puede prohibir pagar en efectivo caramba y entonces una cantidad solamente una cantidad menor a 10 mil dólares o 500 mil pesos pero resulta que la ley te da unas salidas para esto que tiene que implementarlas una persona en cada uno de esos negocios que tiene que ver con la ley de lavado de activos o que es un objeto de lavado de activos que es la persona que se encarga de verificar la probidad de los fondos y esa persona tendrá entonces que comunicar que estos fondos vienen de X o Y función que no necesariamente está formalizada entonces resulta que Don Polo tiene una situación Don Polo puede tener bienes que ha comprado en efectivo y que no podrá decir de donde salieron porque no tiene recibos de toda la leche que ha vendido durante los últimos 5 años por ejemplo entonces la buena fe es necesaria que esté en la ley pero la buena fe se establecía presunción de buena fe y decía el articulado lo leo textualmente se presume la buena fe en todo acto o negocio jurídico relacionado con la adquisición o destinación de los bienes punto pero antes el articulado tenía una coma ahí y decía siempre y cuando el titular del derecho proceda de manera diligente y prudente y exenta de toda culpa y luego venía un articulado un párrafo perdón que decía no se considerará existente la buena fe cuando el titular del derecho sabía o debía por negligencia legal saber el origen o uso ilícito de un determinado bien lo que le traspasaba la responsabilidad a un tercero que cuando pasó lo de César el abusador esto fue discusión una persona que hacía negocios con César y que se le decía usted no debió haber hecho negocios porque usted tenía que saber de donde venían esos fondos pero yo no sabía si el Estado Dominicano le dio RNC y registro mercantil y comprobante fiscal a una persona que es el que tiene que investigar quien soy yo para entonces ponerme a investigar los fondos de una persona a la que yo le voy a vender un servicio no puedo no es justo no es prudente eso es como que tú tengas una discoteca verdad y quien te vaya a consumir tú no te vas a poner a investigar o la que tiene un salón de belleza la gente paga en efectivo y a veces te dicen no me dé comprobante así es luego de este articulado establecía el artículo 16 una serie de requisitos y les voy a leer dos nada más por ejemplo elementos para evaluar la buena fe si ya te dijeron que la buena fe se presume no me pongas una lista de elementos a evaluar para verificar limitar limitar la buena fe porque entonces no se presume hay que probarla esos son los mandamientos de la constitución exacto y establece elementos para evaluar la buena fe para los fines de aplicación de esta ley se tendrán en cuenta los siguientes elementos al momento de evaluar la buena fe y ustedes me van a decir entre los que les voy a leer si para el último movimiento la última adquisición la última venta de un inmueble que tuvieron ustedes ustedes aplicaron esto o aplicaban para esto que la adquisición del derecho se verifique normalmente dentro de las condiciones exigidas por la ley tú sabes Gary cuáles son las condiciones exigidas por la ley no ah bien entonces muy probablemente no las cumpliste ay no tienes buena fe entre ellas estaba ya no eh mala fe mala fe eso se quitó eso se quitó ok en esto lo que establecía era por ejemplo que si Gary venía a comprarme una casa y venía con su dinero en una cuenta de banco yo puedo asumir si el dinero ya está bancarizado se supone que el dinero viene de un lugar ya está limpio claro ya está limpio pero la ley del lavado de activos dice que no que tú tienes que ir yo leelo eso cuarto yo tengo que decir déjame ver Gary de donde tú sacaste ese dinero y que tengo que ir a chotearte eso no lo hace nadie ni los dealers y que tengo que ir a chotearte a ti y decirle a las autoridades miren ahí hay un tipo que llegó a mí a comprarme un inmueble que me quiere comprar una casa que vale 10 millones de pesos y según como yo lo vi a él yo no creo que él sea dueño de esos 10 millones de pesos señores en la práctica eso no funciona pero te llevaban a que tú pudieras incluso te puedo decir mira yo trabajaba en concesionario de autos y la tecnología más alta que existe es una especie de data crédito mundial donde a ti te buscan y dicen él tiene una lista negra ya incluso te pueden decir si tú eres una persona políticamente expuesta exactamente y bueno y ahí se pueden negar a vender eso me parece ok muy bien porque la DGI no investiga de donde sale el dinero que uno va y le da a ellos o sea cuando cuando la DGI tiene un departamento cuando te cobran de mucho que digo que se te juntan no se que cosa o cuando tu tienes que pagar o cuando te cobran de una manera que los que te cobran dicen pues yo va a tener que vender droga con la luz exacto exacto yo se lo dije uno de ellos aquí que hay que hacer será eso mismo ponerse a vender sustancias ilícitas porque si usted no me desbloquea es imposible que yo le pueda pagar a usted pues de donde yo voy a sacar el dinero ok yo estoy bloqueada como me desbloqueo pero como cobro si usted me tiene bloqueada como yo cobro entonces de donde lo saco más o menos viene la próxima que era en ese momento el articulado número 3 el numeral número 3 del artículo 16 que fue eliminado la concurrencia de la buena fe en el adquiriente es decir la creencia sincera y real de adquirir el derecho de quien es legítimo titular o sea que si alguien llegaba con una cédula falsa a venderle un inmueble a usted probablemente esta buena fe no iba a poder configurarse porque la cédula era falsa y esa persona no era el real ostentador del derecho de propiedad de dicha propiedad y si yo no soy experta en cédulas precisamente la ley de lavado de activos lo obliga a usted a ser especialista en muchas cosas cuarto que su derecho conste en un documento de fecha cierta y la vinculación con el ilícito no sea verificable en los registros públicos referentes a la propiedad según la normativa aplicable eran procedimientos bastante difíciles de poder cumplir y que se eliminara este articulado que era el 16 es algo muy bueno para la ley de extinción de dominio y para ustedes los ciudadanos porque al final y con esto concluyo la ley de extinción de dominio no es solamente para los capos tarjeteros hueledores protestantes traficantes de personas traficantes estafadores corruptores corruptores y corruptos exacto no era solamente para ellos vendedores de bitcoin sino para ustedes también usted que probablemente no iba a poder probar la digamos el fruto con el cual usted compró un inmueble y lamentablemente esto pasaba con políticos y habían cuestiones que se hacían de manera errada porque aunque una persona sea corrupta vamos a suponer que yo sea una persona hipotéticamente corrupta para no poner a nadie de ejemplo y yo haya comprado bienes y obtenga mi dinero pero cuando me toca ser funcionario público duplico mis bienes y cuando soy juzgado me quitan el 100% y no está bien se supone que solamente debiera quitárseme lo que yo adquirí de manera irregular y que lo que yo adquirí antes de ser funcionario público debiera permanecer en mi patrimonio que aquí querían privar eso aquí lo han hecho aquí la ley del adotivo tiene muchas debilidades claro es decir hay muchas muchas cosas por ejemplo vamos con el tema de los artistas urbanos o sea la cantidad de artistas urbanos que cobran en efectivo la mayoría por una cuestión y no solo urbano hasta los merengueros se les paga cuando tocan en efectivo pero hay mucha gente con la que yo trabajo que les pago en efectivo pues yo les voy a estar quitando impuestos a un pobre infeliz entiendes entonces les voy a estar quitando de que les voy a quitar tal y tal cosa a veces tú haces mucho negocio donde a ti no te dan un papel de cómo se adquirió ese dinero y tú tienes que ir al banco con un millón de pesos ¿cómo tú justifiques ese millón de pesos? hay que hacer un otro o por ejemplo hay muchas riquezas que vienen por ejemplo de loterías no legales cuando tú te sacas un palé ¿qué certificado te dan a ti de que fue un palé que tú te sacaste? entonces exacto en una banca normal para tú sacar una cuenta en los campos cuando se hacen apuestas es decir la apuesta la firma un alcalde pedáneo ajá ¿qué uno necesita para sacar una cuenta de ahorro que uno tiene que llevar? una carta de trabajo una carta de trabajo es decir tú tienes que tener un empleo claro para tú poder y si tu empleo es informal y si tú eres emprendedor un lío entonces tú tienes que llevar una declaración jurada que establezca que tú tienes un empleo informal un lío o la doñita que recibe dinero de un hijo que se lo manda a Nueva York exacto no puede sacar una cuenta pero es que por ejemplo a mi doña yo le pago un efectivo por ejemplo y si ella junta ese dinero a mi fotógrafo yo le pago un efectivo al que me maquilla al que me peina yo le pago un efectivo sí pero ellos tienen la posibilidad de llevar una declaración jurada diciendo mira yo me dedico al maquillaje ¿dónde se busca esa declaración jurada? no tienes que hacerla ellos hacen una carta un abogado un abogado notario ok entonces la parte una parte que es muy importante y con esto sí concluyo es que en la ley de extinción de dominio aquí se sabe quién está haciendo lo mal hecho porque eso es lo que a mí me da ellos saben quiénes son los que hacen lo mal hecho y se la ponen en China para sacar una cuenta de ahorro en los bancos aquí y saben quién es el capo y saben quién es el que vende y saben quién es el que lo está haciendo mal yo aquí te voy a decir mira para decirte y vienen a juzgar a todos los ciudadanos es increíble que yo ahora 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 puedo decir tres dueños de discotecas que son capos que lo diga no no hay que lo sabe todo el mundo lo sabe todo el mundo todo el mundo lo sabe y las autoridades nos lo dicen tres por lo menos tres lo sabe todo el mundo y no voy a decir dónde porque inmediatamente van a saber dónde y no nada más de discotecas sabemos de otros negocios pero vamos vamos ahora discotecas vamos a continuar con la ley de extinción de dominio vamos a continuar con la ley de extinción de dominio y con esto concluyo que es la parte que establece todos los políticos le cogen dinero que es la que establece que una persona que declarara en favor de la justicia y lograra la desarticulación de un organismo criminal podía beneficiarse del 3% de los bienes objeto de la extinción de dominio o sea que si tú cooperabas con la justicia lo que te quitaban el 3% el gobierno te lo podía devolver como premio a tu delación una delación premiada esto también se una delación y finalmente ya tenemos una ley de extinción de dominio que entiendo que será promulgada entre hoy y mañana porque el 16 de agosto el presidente de seguro la va a mostrar como uno de sus logros a la fecha esa es la ley de extinción de dominio dicha y explicada lo del premio lo quitaron lo del 3% lo quitaron yo tengo una duda Brito gracias por explicar todo eso tengo una duda ahora no manden a la gente a emprender no manden a la gente a emprender porque literal el hijo del pollero o sea literal el que vende pollo así el que tiene su casa que no sabe que tiene que hablar con un abogado con una declaración jurada porque y algo que ha crecido mucho porque lo he visto en los pueblos es personas que venden ponen un puesto de empanadilla de chimio de lo que sea y generan sus ingresos y lo que venden te y cosas así es una compañía ya reconocida sí pero es que se está sustentando pero te pagan con cheques te pagan con cheques pero piensen nadie vendiéndote se compra una casa que no ay pero vendiéndote como lo que venden los influencers ¿será? sí eso pero Brito un ejemplo si yo tengo un sugar daddy que resulta que es tiene que firmar tu papel y que resulta que es corrupto o o que es narco tú tienes que saber si eres narco y me regala el penthouse o me regala vehículo de lujo me lo quitan después oye nunca saben nunca siempre se hacen la sorprendida cuando lo meten preso siempre se hacen la sorprendida nunca saben es una muy buena pregunta la pregunta es la siguiente porque atención esas mujeres le están haciendo un favor a la población porque esos malvados están llevando todos los cuartos mira lo que lo que él pregunta o sea nunca saben lo ponen a nombre de ella si está a nombre de ella y no a nombre del político corrupto me quitan mi apartamento claro porque tú no vas a poder probar de dónde sacarte los fondos para comprarlo y si no la descubren y si no la descubren porque si el político la asumió a ella y les regaló un apartamento lo lamentamos asúmeme la ley también establece que el pago en especie es probable es posible pero no pero no la retribución en especie dígase explícate eso adelante disculpen el vocabulario pero la ley lo establece así una mujer puede pagar con su cuerpo un servicio que se le ha brindado y un hombre también eso se llama pagar en especie sí porque hay varoncitos también pero usted no puede recibir o sea así que se llama la ley y que no le pague en especie pero usted no puede recibir dinero por mercadear su cuerpo no pero eso ya es porque y la producción es ilegal no no el partismo es el partismo sí basta en canelita no no pero que en clavo dulce en este caso en este caso en este caso usted no puede decir que ya le paga una especie simplemente él es su pareja y como pareja asumió sus gastos sus gastos y sus gustos si la persona se determina que lo que hacía para la obtención de esos fondos con lo cual amar azúcar para tirársela por encima amar te lo van a quitar no o sea que tengo que orar para que no la persona no sea perseguida miren chicas vayan a salones que tengan parqueo subterráneo o tú puedes para que no la dejen a pie o tú puedes gary delatarlo y quedarte con el 3% del penthouse con la puerta y el parqueo o sea te quedas con la cocina pero nada sigan haciéndose a la sorprendida ustedes no saben nada mío 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 mío